Hola a todos, soy Fugura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita como, bueno, un solo versus 4 como ayer Este no es de tantas kills, este, bueno, son 19 pero está bastante OP la partida Y pues nada, espero que os guste un montón la partidilla, no tengo nada más que decir, simplemente que dejéis un buen like y suscribiros si no lo estáis Y compartir este vídeo, y si no habéis visto lo de ayer, que es una partidaza, miradla Y pues nada más, que ahora también estaré en directo en Twitch, dándole por ahí a los Fortnite Y espero por ahí, gentecilla, venga, chao, hasta luego, pim pum Eh, chichi, te lo has ganado bro, Curse Elite, pero cuál es ese emoticono de Curse Elite, no sé cuál es, tío Y realmente, ¿dónde me he tirado esa partida? Sí, me he tirado en un sitio de mierda, creo yo, ¿no? Bueno, esa partida tiene que ir con un buen equilibrio, ¿eh? A ver, es que lo merece Dani, muchas gracias por la sub, bienvenido Estoy viendo tu stream en el AVE, ripdatos, hostia ¿Y qué haces al AVE? ¿Dónde vas a buscar mi dignidad? Retail, retail, retail Pero he salido, ¿cuántas kills haré el retail? ¿Tres? ¿Dos? ¡Media! Joder, tío Ah, joder, ese ya ¿Dónde vas a buscar mi dignidad? ¿Dónde vas a buscar mi dignidad? Bueno, jodí Ya lo has visto todo, ¿no? Sete, ya te vas a dormir Uh, gracias por traer esto, amigo Vale, estoy Estoy realmente estoy facket Porque es que ahora tengo que subir para arriba al mohay Que no me he fijado 100% si hay para volar Y me tengo que mover a redline Oh, sí, a reta y después vengo La gente ahí en el chat Ahí probando Diciendo Si realmente me queréis ayudar Con el título, ponedmelo en un tweet Que si no, ahí no lo veo Luego Si mis títulos los son una mierda Son en plan Los títulos que uno, los únicos que pillan visitillas son Mata a ninja Es que ha entrado tan bien Que ahora mismo voy a ir al cuarto Si, ahora está jodido el tema de El día de hacerse kills en squad Ahora está target Más que nada Porque es que ahora te empiezan De hecho, todas las que he muerto Si te fijas En las que he muerto O sea, te pones a A verlas En plan Piensa en lo que has hecho Y es que O sea, las que he muerto Es porque se han venido Todos a por mí Con Subfusiles Granadas Todo O sea, con todo el puto arsenal Te vienen, ¿sabes? Te vienen ahora Y te lo usan todo Contra ti Se me está rayando No está muy lejos Este, vamos ¿Pero qué coño? Joder, ¿en serio estás allí, bro? Joder, ¿sabes? Mira el tilted Qué huevo tiene la peña, macho Están corriendo al sentido contrario ¿Cuál es tu riesgo de kill? 16 En squad son 30 Sí, ahora Más o menos gente En las lobbies Siempre te entran 5 o 6 squad Que se van a jugar Pero que se van a jugar En plan Y van a trijar Ahora todo el mundo Más o menos Pilota Entre Es que es normal Conforme el juego avanza No, yo lo dije Conforme el juego avanza Es normal que la gente Vaya mejorando Más que nada Porque es que Empiezan a salir Vídeos de ¿Cómo mejorar en Fortnite? Eh, mis controles Eh, mis Mmm ¿Cómo juego? ¿Sabes? Y por toda esa Toda esa información La va pillando a la peña Y se va acostumbrando Y poquito a poco Y poquito a poco Y ya al año De que ha salido el juego Casi todo el mundo Ya tiene nivel Yo empecé este juego Si es que yo llevo Tampoco realmente Jugando este juego Si este juego ¿Cuánto? ¿Cuánto llevo yo Jugando este juego? ¿Desde marzo? No hay nadie, tío Desde navidad Ni de coña Yo llevo Desde navidad No llevo jugando Yo llevo jugando Cinco meses Este juego Aprox Y ahora me diréis ¿Pero por qué Tiene la skin de la galleta? Porque la skin de la galleta La pusieron en En marzo En una tienda Y me la compré Joder Me estoy tristeando, macho Febrero, marzo Finales De Pero es que ¿Por qué la peña Se va para allá? Finales de De febrero Creo que empecé a jugar Estoy to close De mats Y la dama roja O más de lo mismo Si Llevo desde Más o menos Desde marzo Más que Y además Llevo desde marzo Y jugando a dos juegos Porque es que En minecraft Yo lo dejé ¿Qué tal amigo? Amigo Un saludo No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a recargar todo en nuestra game! Ahí creo que no hay nada. ¡Uh! ¡Chaban! ¡Pero joder! ¡Pero hostia! Vale, me quedo una squad. Bueno, una squad. Creo que me quedan tres. ¡Agarra RPG! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo agarro RPG? ¡Hola! Vale, son tres. Me parecen trihars. Uno me está viendo por la derecha. Pero eso sería un tallar al que me está viendo por la derecha. ¡Vamos! 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 Bueno, uno fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau!